¿Buscas la manera de organizar un evento corporativo del sector salud? 1000 sillas marca de consultor salud es la solución. Garantizamos eventos corporativos de alta calidad. Elige el plan de eventos que se acople a tus necesidades. Organiza un evento corporativo inolvidable con nuestro servicio completo desde pequeñas reuniones hasta grandes convenciones. ¿Necesitas organizar varios eventos corporativos del sector salud? Nuestro paquete integral de eventos es la solución.